Hola, hola, hola mi gente, espero que estén todos muy bien. Vamos a ver análisis fundamentales, las noticias, lo que está pasando en el mundo cripto, en la macroeconomía, un par de gráficas, análisis técnico y por supuesto no es consejo de inversión, es simplemente lo que yo pienso como persona de este mundo cripto loco. Vamos al lío. Hola, hola, hola mi gente, espero que estén todos muy bien y bienvenidos a un nuevo programa rápido, un par de minutos para saber qué ha pasado en la semana, aunque es jueves y no viernes, hago el video hoy porque mañana no hay ninguna noticia interesante. Así que empezamos, señores, con el día lunes. ¿Qué pasó el día lunes? Vaya, vaya, dato perturbador, como dice Luisito Comunica, porque el Producto Interno Bruto de Japón fue menor de lo esperado. Se esperaba 0.8 y fue de 0.7 por ciento. Eso me da a mí echarle un ojo al Nikkei, que básicamente es la bolsa de Japón y aunque en la semana cayó un 3 por ciento, nada más el día de hoy recuperó lo perdido en toda la semana y sube un 3.41 por ciento. Básicamente hay muchas noticias, pero el Banco Central de Japón no saben qué dicen. Un día dicen que van a subir la tasa de interés, otro día dicen que no y ellos no saben qué hacer porque básicamente están atrapados en su juego. Por el momento el Nikkei sube y no pasa absolutamente nada. También me lo dice su moneda del yen japonés al dólar estadounidense. Sabemos que en el último mes, como subieron 0.000 por ciento la tasa de interés y hubo ese ese tambaleo, el yen subió 3 por ciento contra el dólar, pero bueno, 3 por ciento no es nada porque eso lo ha subido incluso los últimos seis meses. Si nos ponemos en cinco años, la moneda de Japón ha perdido en cinco años 24.11 por ciento su valor contra el dólar y el dólar también ha perdido valor. Así que imagínense la basura que es la moneda de Japón, pero bueno, básicamente lo que está pasando es que ya no está subiendo, ya se quedó así. Ha subido lo mismo en los últimos seis meses, 3.66 por ciento y ya en la semana no ha subido más. Así que yo creo que esta novela sí terminó y Japón no va a subir la tasa de interés para no romper algo. Siguiendo el día martes, sabemos que Alemania tiene una desinflación. Es desinflacionario porque su IPC mensual fue de menos 0.1 por ciento. Este es bueno, sí, porque la inflación está cayendo fuerte, no se está acumulando, pero es malo porque básicamente si no hay inflación es porque no hay crecimiento económico. Así más o menos se maneja la cosa y la recesión está a la vuelta de la esquina. También viendo que su PMA de servicios y manufacturero está en el suelo. El miércoles, señores, el día de ayer fue el día más importante de la semana, viendo que Inglaterra tuvo un producto interno bruto de 0 por ciento. 0 por ciento de crecimiento económico ha tenido Escocia, Irlanda del Norte, Inglaterra y Gales. Sin embargo, señores, imagínense que un país que tiene 0 por ciento del producto interno bruto tiene una moneda más fuerte que el dólar. ¿El por qué? Porque estamos siguiendo una continuación de rechazo con una subida fuerte de la libre esterlina contra el dólar. Cada vez que baja vuelve a subir más fuerte. Cada vez que baja probablemente vaya a seguir subiendo. Aunque todas las monedas fiat son basura, la libre esterlina está dando mucho de qué hablar. Y una una libra esterlina es 1.3 dólares. La gente le da igual eso, pero imagínense una gente que gana mil libras. Realmente son mil trescientos dólares. Imagínense que tú ahorras un millón de libras esterlinas y eso son un millón trescientos mil dólares, señores. Y esto simplemente ha subido nada más y nada menos que desde abril del 2024. Estamos hablando de par de meses ha subido una moneda contra otra de países de primer mundo desarrollados. Más de 6.49 por ciento. Incluso había sido de 7.9. Pero bueno, cada vez que hay un rechazo va para arriba. ¿El por qué? Porque la Reserva Federal de los Estados Unidos va a bajar la tasa de interés y eso hace que el dólar se debilite. Viendo otro panorama podemos ver la inflación de los Estados Unidos, que realmente fue la noticia importante del día miércoles. Básicamente la subyacente que mide la inflación excluyendo los alimentos y la energía subió un poco. Se esperaba al 0.2, pero llegó a 0.3. Esto no alertó mucho por el simple hecho de que la inflación general sí fue 0.2 por ciento que fue lo esperado. Ahora, como en agosto del año pasado la inflación fue mucho más alta, creo que fue 0.6, no lo quiero buscar, pero de 0.6 ahora fue 0.2. La inflación pasó de 2.9 anual a 2.5 que fue lo esperado. Así que el mercado esperaba algo bastante fuerte y lo fue 2.5 por ciento, señoras, en la inflación anual de los Estados Unidos cuando hace un año era como de 9. Así que thumbs up por eso. Eso hizo que el mercado respirara, volviera a subir. Sin embargo, el día de hoy se paró un poco la subida al principio, pero ahora está volviendo a subir. ¿Por qué? Bueno, primero fue que España tiene una inflación de 2.3 por ciento. Se esperaba 2.2. La inflación realmente el mes pasado fue de 0. Esto no fue, fue una décima más, simplemente por décimas. Cosa interesante en Europa, señores, el tipo de facilidad de depósito pasó de 3.75 a 3.5 y la decisión, señores, del Banco Central Europeo sobre los tipos de interés es que en Europa han bajado la tasa de interés de 4.25 a 3.65. Eso hace que ahora pedir euros sea más barato y probablemente vaya un crecimiento económico en la comunidad europea, ya que esta es la segunda o tercera vez que bajan la tasa de interés este año ya. Si no saben en investment, eh, investing.com, perdón, en la parte inferior van a ver toda la tasa de interés de cómo está Europa 3.65, Estados Unidos 5.55, Inglaterra 5 y así pueden ver todos los países importantes. Japón 0.25 y la gente se volvió loca ya, asustadísima. Imagínense vivir en Rusia y que tengas 18% de tasa de interés, o sea que comprar una casa vas a terminar pagando 20.000 veces más de lo que vale la casa en 20 años. Y Alemán y Brasil, bueno, 10.5. Ahora, señores, lo más importante aquí fue, eh, me quedé en Europa, ahora estamos, bueno, la cosa se tambaleó al principio cuando abrió el mercado es porque ahora todo se centra en el empleo. ¿Y qué pasa? Que las personas que necesitan beneficios, ayudas del gobierno por estar desempleados, se esperaban 227.000 y fueron 230.000. Y como hubo más personas de lo esperado pidiendo ayuda, el mercado se asustó. También se le agrega que la inflación al productor, que básicamente es el IPP, pasó de 0.1 esperándose a 0.2. Por supuesto, el mes pasado fue de 0, se esperaba 0.1 y fue de 0.2. No es tan alarmante porque, bueno, esto es un indicador básicamente adelantado porque si el productor, el que compra las cosas, le cuesta más las cosas, lo va a vender más caro para tener la misma ganancia. Y eso sube la inflación, pero bueno, está ahí 0.2. No fue gran cosa, pero bueno, estos subsidios por desempleo y el IPP fue lo que asustó al mercado. Sin embargo, podemos ver que inmediatamente después de que la cosa bajó un poco, volvió a recuperarse y el SP500 está subiendo un 0.68% y el Nasdaq casi 1%. Ahora, señores, pasando a las gráficas, que es lo que les gusta a ustedes, las rayitas, sin mucha cosa, sin mucho ruido, señores, se los digo así. Este es el SP500, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Está desde McDonald's hasta la otra. ¿Qué pasa? Para que ustedes tengan en cuenta, bueno, aquí si quieren le copio y le pego esto para que lo lean, lo pueden traducir al español si no saben inglés. Algo interesante para que tengan en cuenta es algo aquí, esto. Históricamente se sugiere que septiembre es el peor mes del año en el término del mercado, del stock market. El estándar plus 500 ha generado un precio normal mensual de declinar 1.2%. Y termina, ha terminado más alto el 44.3% de los casos. O sea que hay más porcentaje de que el SP500 baje de que suba. Y bueno, básicamente esto es un dato que está desde el año 1928. Recordamos también por el Dow Jones, otro mercado. Así que señores, hay una posibilidad de que septiembre termine en rojo. Por eso, como todavía estamos a mediados, bueno, ni siquiera a mediados, a 12 de septiembre, hay una posibilidad histórica que en las próximas semanas volvamos a caer. Hay una posibilidad, ¿ok? Ahora, si tú estás alcista, ¿qué puedes ver en el SP500? Que el SP500 ha retrocedido, ha hecho... ¿Cómo está ahorita? Bueno, después de su doble techo, retrocedió, está volviendo a subir. Y cosa mala, puede ver un triple techo, que el precio vuelva a subir aquí y aquí vuelve a ser rechazado. ¿Ok? Y en zona positiva hay un patrón a la nieva, que puede ser que el precio vuelva a estallar. Así que, si tú estás positivo, si estás haciendo trading, tú deberías estar teniendo comprar aquí y vender aquí. ¿Ok? Y cosa positiva es que haga un mínimo más alto que los anteriores. Si tú estás positivo inmediatamente, tienes que esperar a que rompa aquí. Rompa, elimine ese doble techo, lo vuelva a retristear y que vuelva a subir. Para máximos históricos. Así está el SP500. El Nasdaq no se queda atrás. El Nasdaq tiene dos líneas de tendencia. Acaba de romper la primera. ¿Ok? Aquí ten en consideración que hay muchos gaps. Había este gap aquí, que cuando bajó el precio lo rellenó. Y si rompemos la segunda línea de tendencia, ¿ok? Que para mí es más fuerte. Pudiéramos subir un poquito, romperla, retestearla y volver a subir. ¿A dónde? Bueno, si rellenó la parte bajista, ¿por qué no va a rellenar la parte alcista? Y rellenando ese gap todavía estuviera por debajo de su máximo histórico. Así que ese precio de 20.336 es el bueno para tradiarlo como long. Si confirma el rompimiento de su segunda línea de tendencia. Si no, va a subir un poquito y va a volver a bajar. Porque si el SP500 baja, el Nasdaq va también a retroceder. Como lo dije en el SP500, lo importante es que haga mínimos más altos que los anteriores. Y el último y más importante es básicamente Bitcoin. Bitcoin, señores, está allí. Como ya saben y se lo he dicho en los últimos videos, septiembre es un muy mal mes. Es el peor mes del año históricamente hablando tanto del SP500 como de Bitcoin. Por supuesto que si la historia dice que el SP500 va a caer un 1. algo por ciento, la historia dice que Bitcoin va a caer más de 7 por ciento. ¿Lo va a hacer? ¿No lo va a hacer? Nadie lo sabe. Si tú estás alcista, tienes que tener en consideración algo. Acaba de ocurrir un cruce en el MACD positivo. La última vez que lo hizo fue aquí. Y el precio subió nada más y nada menos que 12, 13 por ciento arriba cuando hizo ese cruce positivo. Ahora, si eso vuelve a pasar, como está pasando en este momento, podemos obtener un 12 o 11 por ciento otra vez. Que estaríamos hablando de ir a los 63 mil dólares. Que justamente está la parte alta de este triángulo, de esta línea de tendencia superior. Y la media móvil simple de 200 periodos. Superando la de 50, obviamente, que los 60 mil es el target número uno. Rompe los 60, nos vamos a los 63. Perdón, a los 64. Ahora, ¿qué pasa? Como estamos nada más a 12 de septiembre, hay una posibilidad de que Bitcoin vuelva a caer con el SP500 para tambalear las manos de mantequilla y que los niñitos vendan para que los adultos compren. Y vuelva a subir o vuelva a retroceder. Ni siquiera suba, sino que empiece a retroceder inmediatamente. ¿Saben? Que haga esto de aquí. Así que bueno, los 50 mil dólares, 49 mil, 50 mil dólares, es el patrón ABC de este movimiento. Y si esa es la parte negativa, ¿no? 49 mil dólares, que es esta parte de aquí. No soy loco, lo digo por alguna razón. Porque tuvo nada más y nada menos un par de semanas en ese precio en febrero. Ahora, cuando la cosa rompa, si rompe de verdad la media móvil de 200, de abajo hacia arriba, su próximo objetivo serían los 72 mil dólares, que es esa línea de tendencia de su máximo histórico. Va a subir, va a bajar, no se sabe, pero hay que tener mucha cautela. Todo pinta que sí, pero el mes de septiembre está en peligro históricamente hablando. ¿Ok? Vamos a hacer un video la semana que viene, porque viene la bajada de tasa de interés, que ya es un 99.9% de que sea nada más una bajada técnica sin romper nada, sin estar en emergencia, de 25 puntos básicos. Eso quiere decir 0.25%. Señores, suscríbete, dale like, nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Gracias.